Muy bien, como siempre les decimos y tratamos de destacar esto, es muy importante hablar con seriedad, con certeza, sin causar ningún tipo de confusión y mucho menos ser parte de un proceso de infodemia, donde la información pasa a ocupar un lugar que realmente daña. Por eso en este programa puntualmente hacemos siempre lo mismo, hablamos con las fuentes y por supuesto ayer se habló mucho de esta nueva vacuna, de esta posibilidad de incorporar en la Argentina la vacuna rusa, por eso es que vamos a tomar contacto con Carla Bisotti, que es quien más puede ampliar este tema respecto a la situación actual de las vacunas, de los procesos, que no son de un día para el otro, ya lo mencionamos la semana pasada cuando charlamos con ella, pero bueno, vamos a entrar un poquito más en este tema. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Buen día Natalia, a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. La realidad es como siempre lo mencionas vos, como siempre tratamos de destacarlo, es muy importante que no perdamos la calma, que estemos atentos a que la información que manejemos sea la precisa y realmente se están generando dudas que entendemos son muy importantes poder aclararlas. ¿En qué instancia estamos tanto con la vacuna rusa como con el resto de las vacunas en la Argentina? El presidente, el ministro de Salud definieron desde el primer día que era prioridad para nuestro gobierno poder contar con vacunas lo más oportunamente posible, en la mayor cantidad posible, por supuesto siguiendo todos los pasos regulatorios en relación a la seguridad, en relación a la efectividad y a la eficacia de las vacunas. Así que en este momento hay muchas vacunas candidatas que están en fases avanzadas, no hay ninguna vacuna en el mundo que se haya registrado por una entidad regulatoria de la FDA, la EMAN y precalificada por la Organización Mundial de la Salud. Y esas vacunas están todas realizando la fase 3, el ensayo clínico de fase 3 con voluntarios para definir si esa vacuna en el grupo de personas vacunadas, comparado con el grupo de personas no vacunadas, puede demostrar que previene la infección o que disminuye la hospitalización o que disminuye la mortalidad. Y como también lo dijeron tanto el presidente como el ministro desde el primer día, Argentina ofreció ser parte de la cadena de producción para escalar la producción, ofreció ser uno de los países donde se realicen los ensayos clínicos, estamos realizando ensayos clínicos fase 3 de varias de las vacunas. Y por supuesto estamos en contacto con todos los laboratorios proveedores de todas las vacunas candidatas más avanzadas que nos han generado una oferta para poder intentar generar el cronograma que combine obviamente los pasos regulatorios, más tener la mayor cantidad posible lo antes posible para iniciar la vacunación. Sobre todo viendo lo que está pasando en el hemisferio norte, esta segunda ola, este rebrote que viene con una fuerza más grande todavía que la primera, tener una herramienta de prevención en forma oportuna es muy, muy relevante. Y muchas veces se pone un velo de misterio en situaciones que no lo son, porque en realidad el viaje que realizaron a Rusia es la misma manera que se trabajó quizás con otros laboratorios, con otras iniciativas que tienen que ver con poder establecer cómo son esos procesos, contanos un poco cómo es el poder saber de cómo se trabaja, cuán importante es entender cómo trabaja cada una de estas propuestas con los laboratorios, por supuesto, y los países intervinientes. Claro, nosotros tenemos contacto muy frecuente con representantes en Argentina, tanto de Astra como de Pfizer como de Janssen, y con la embajada china y las personas del laboratorio Sinopharm de China que están ahora acá en Argentina llevando adelante el ensayo clínico fase 3. Eso no sucedía, no sucedió con ningún representante del Instituto Gamaleya ni del Fondo Ruso de Inversión, digamos, en relación a la vacuna Sputnik V, y teníamos contacto por Zoom, por mail, entonces en este momento en el cual es muy relevante tomar una decisión para poder tener esta oportunidad de asegurarnos las vacunas cuando avancen todos los demás procesos, es que el presidente decidió que viajáramos, Cecilia Nicolín y yo, a Rusia a reunirnos con los profesionales del Instituto Gamaleya, con el Ministerio de Salud y con el Fondo Ruso, para poder trabajar en toda la información e intercambiar información en el momento para poder, también allá en Rusia se hizo una reunión con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, donde se presentó toda esta información y donde la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que también recibió información de Janssen, de Astra y de Pfizer, avaló, digamos, los datos hasta este momento, y por supuesto están a la espera de los resultados de los análisis interinos y el resultado final de los ensayos de fase 3 de las cuatro vacunas que ninguna ha finalizado, como para poder avanzar ya en los detalles, pero están las actas de la Comisión Nacional de Inmunizaciones publicadas en la página web del Ministerio, así que es el procedimiento que se realiza con todas las vacunas COVID y con todas las vacunas siempre, el trabajo con el ANMAT, que es la agencia reguladora, el trabajo con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el trabajo con las 24 jurisdicciones que son quienes van a implementar la estrategia. Sin duda, si hago un paréntesis en esto, no va a haber vacuna en la Argentina que no tenga la aprobación del ANMAT, es decir, que cualquier vacuna que se decide incorporar en el calendario de vacunación va a contar con todos los procesos de seguridad, claramente se entiende la expectativa, la ansiedad que todo el mundo tiene, pero los procesos van a continuar como deben continuar. La situación, la única diferencia con los procesos habituales es que, por supuesto, como es una emergencia de salud pública a nivel mundial, todos los análisis de la información que van presentando a los laboratorios se analizan prioritariamente y lo que sucede habitualmente es que se termina el fase 1, se presenta en alguna entidad regulatoria internacional y cuando se aprueba se presenta en las nacionales de los demás países. Lo que se está haciendo ahora es todo al mismo tiempo. Entonces, se presenta en la Organización Mundial de la Salud, se presenta en el ANMAT, se presenta en el ente regulatorio de Estados Unidos, se presenta en el ANMAT, se presenta en Europa y se presenta en el ANMAT al día siguiente y se va revisando en tiempo real la información que se va obteniendo y los fase 3, también los laboratorios lo que están haciendo se llama análisis interino. En vez de esperar a enrolar los 20.000 o los 30.000 sujetos, se van haciendo cortes cuando se enrolan 5.000 y se va analizando, cosa que si hay información sólida, robusta, que demuestre que la vacuna genera beneficios o bien que no lo genera, directamente se puede trabajar en ese sentido. Pero es muy importante lo que vos decís, el proceso, los pasos de investigación se van a llevar adelante en todas las vacunas para poder tener una respuesta. La única diferencia es que esos procesos se analizan mucho más rápido y todos los tiempos que se pueden acortar se acortan, pero de ninguna manera se acorta el análisis de la seguridad, de la inmunogenicidad y de la eficacia de ninguna de las vacunas que están siendo investigadas, siendo desarrolladas y desarrollando esa fase 3 de investigación. Es vital lo que decís, porque es como para clarificar metafóricamente, estás en el final de la fila porque terminaste la etapa 1, lo que se hace es pasar adelante, acelerar los tiempos, hacerlo de manera, por supuesto, paralela para simplemente comprender que no en la Argentina únicamente, sino en el mundo, están todo el mundo, toda la humanidad hoy atentos a que definitivamente se pueda encontrar esta vacuna para evitar, por supuesto, la propagación de este virus. No hay nada en especial en estos temas. ¿Y por qué lo remarco tanto, Carla? Porque, por supuesto, que del otro lado hay mujeres y hombres, como nos pasa a nosotros, a vos te debe pasar con tu familia, con tus amigos, a mí, a todos nos sucede, que, por supuesto, queremos que esté la noticia, pero que cuando eso suceda, tenemos que tener la certeza de que va a ser segura. Cuando hay una vacuna en un calendario, ha cumplido con un montón de etapas y procesos. En este caso, como bien lo decís vos, un poquito más rápido, pero no se saltea ningún examen, ningún proceso que garantice la eficacia de ninguna vacuna. Exactamente, y la situación, lo que vos decís es que es muy importante también porque son todos los países del mundo que están firmando estos contratos a riesgo al referéndum de la fase 3 o de los análisis interinos con todos los laboratorios que tienen estas vacunas candidatas. No es Argentina con Rusia, sino también es Argentina trabajando con los demás laboratorios y todos los países del mundo en la misma situación. Muy bien, Carla, te agradecemos muchísimo este tiempo porque es, como siempre decimos, muy importante que podamos, como sociedad, tener en claro dónde estamos parados. Porque se viene trabajando, porque por suerte, por suerte también es importante mencionar que tenemos un montón de profesionales y un desarrollo de la ciencia aplicado a la salud que también nos permite estar hoy en esta instancia, ¿no? Así es, así es, sin lugar a dudas. Y el desafío que se viene es muy relevante también, digamos, vacunó un número muy importante de personas en un periodo corto de tiempo en este contexto, así que seguramente seguiremos informando paso a paso las novedades y cuando empecemos también la vacunación la importancia de cada paso que se vaya dando. Así que gracias por el espacio. Muy bien, un abrazo grande y recordar, antes de terminar con vos, Carla, que hay que ir a vacunarse, no en este caso con el COVID, mientras esperemos que llegue la vacuna, tenemos un montón de vacunas en nuestro calendario nacional de vacunación que hay que aprovechar y vacunarse. Sí, vos sabés que es muy importante eso también, se han postergado esquemas de vacunación por la pandemia, tenemos que volver a repetir que la vacunación es una actividad esencial, que está autorizada a la circulación y que es muy importante y además es seguro porque los vacunatorios de todo el país están preparados, están preparadas para poder generar esa acción en forma segura, así que quienes postergaron la vacunación de cada uno, de cada uno de sus hijos e hijas, acercarse porque la verdad es que han bajado las coberturas de vacunación, en los años anteriores también habían bajado, en Perú hubo una muerte por difteria de una niña de cinco años que no tenía las vacunas al día, entonces cuando bajan las enfermedades, baja también ese efecto rebaño, esa protección colectiva, cuando bajan las coberturas, baja también ese efecto rebaño y cuando llega algún virus o una bacteria, se puede generar un brote y la verdad que eso nos preocupa muchísimo, necesitamos esa protección individual que dan las vacunas y esa solidaridad que genera beneficiando a quienes rodean, a quienes nos vacunamos. Abrazo grande, gracias, y adelante con el trabajo, que de eso se trata, poder continuar en el camino. Gracias, Carla. Y nos despedimos. A vos. Entonces, con Carla Bisotti, esperamos realmente que haya servido esto, porque ayer el presidente hizo un anuncio muy importante, tan importante como decirle a la ciudadanía que se está trabajando en todas las posibilidades que existen en el mundo para garantizar que si alguna de estas vacunas cumple con esa fase 3, la Argentina pueda tener acceso. De eso se trata realmente. Creo que como sociedad nos debemos esta posibilidad de comprender que tenemos ante nosotros una gran oportunidad de acceder a una vacuna que todo el mundo va a querer acceder. Como decía recién Carla Bisotti, es un trabajo que vienen realizando el presidente, el ministro, la secretaria, que por supuesto ha viajado a Rusia, como bien lo aclaró recién, para poder evaluar cómo se llevaba adelante ese proceso en esa etapa de producción de una vacuna, que es una de las posibles vacunas para poder tener en nuestro país. Así que ojalá podamos nosotros como argentinos y argentinas sentirnos orgullosos realmente de poder estar hablando de estas posibilidades, que no todos los países del mundo la tienen y que por otra parte a muchos tampoco les interesa tenerla. Así que simplemente con esta reflexión nos despedimos. Mañana nos encontramos 8.30 en punto aquí en la pantalla de la Televisión Pública y como siempre les decimos, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao. 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 Gracias por ver el video.